Entonces, vamos a empezar el compás 33. Fíjate, ¿por qué te haces un lío aquí? Porque tenemos primero cuatro ligadas, que es todo un arco, y tocamos con todo el arco, y luego tenemos dos ligadas, dos sueltas, dos ligadas, dos sueltas, dos ligadas, y te haces un lío. Vale, entonces, fíjate bien. Empiezo para abajo. Y ahora estoy en esta parte del arco, y toco estas dos notas ligadas, y estas dos notas sueltas. Dos ligadas, dos sueltas, dos ligadas, dos sueltas. Entonces, te lo voy a tocar todo seguido, despacio, y tú vas a tocar conmigo en casa, ¿vale? Vale, voy a tocar trocitos, y tú tocas conmigo. Ahora tú. Re, mi, fa, sol, la, re, la, do, do, si. Ahora vamos a coger desde ese compás 33, y vamos a tocar ese compás. Dos, y, sol, la, si, mi, si, re, re, re. Vale. Lo repito. Tres, y. Ahora voy a tocar el compás 35, que es, re, do, la, si, do, fa, do, mi, mi, re. Hasta la primera parte del 36, ¿vale? Voy allá. Lo repito. Dos ligadas, dos sueltas, dos ligadas, dos sueltas. Tocamos puntos. Tres, y. Y ahora toco el compás 36. Mi, re, do, si, la, vamos allá, y. Y acabo con muy poquito arco, porque hay un diminuendo. Te lo repito. Forte. Hasta ahí, ¿vale?